Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a este su canal. Y bueno, el día de hoy les traigo lo que es la segunda parte de las compras. Y bueno, en esta ocasión les traigo lo que es zapatos, ropa y bolsos. Ok, es que voy a empezar. Les aconsejo, como en el otro video, que se pongan cómodas con su cafecito, con su té, con lo que quieran, botanear, porque va a estar un poquito largo. Espero que no les moleste, la verdad les traigo como que un maratón de video de compras, porque la verdad tengo muchas compras acumuladas. Y luego acabo de pasar el Black Friday y también fui de compras a Black Friday. También hice compras por internet y bueno, muchas cosas chicas. Espero de verdad que no las enfade con tanta compra, pero no quiero que se me sigan acumulando. Y cabe mencionar que todo esto ya llevo tiempo comprándolo, no es de apenas ayer o de un día que me fui como loca y compré todo en un solo día. No, esto ya viene como de mes, mes y medio atrás o dos meses. Así que bueno, algunas sí son recientes y les voy a ir mencionando los precios de las cosas y de algunas no sé si me acuerden, porque unas ya las usé. Ok, bueno, voy a empezar con los bolsos. Y bueno, este bolso que está aquí es un bolso beige. Yo no tenía un bolso de este color y un día acomodando mis bolsos dije, no tengo un color beige y me falta un blanco tampoco, tengo un bolso blanco. Y bueno, compré este bolso beige, este lo compré en Didis. Me gustó porque es como en materiales tipo piel. Abajo trae estas bolitas que te ayudan a que no se maltrate. Está bastante firme y bueno, de adentro tiene mucho espacio. Este es un compartimento. Aquí tiene otro en lo que está en medio. Aquí tiene otro bolsillo de este lado. Y trae su correa por si la quieres cargar cruzada. Y acá tiene otro. Son tres, no tiene cierres afuera. Pero se me hizo muy bonita, muy elegante, muy, no sé, me gustó. Bueno, el otro bolso que compré también en Didis fue este que está aquí. Ustedes saben, chicas, que Didis a mí me encanta. Didis es como que mi tienda favorita. Ahí me gusta comprar casi todo. La verdad me encanta, es muy económica. Y pues me encontré este bolso que es de labios, así rojo. Me encantó, es como tipo charol. Me encanta, es de cierre. No lo he utilizado, está como ven ahí, tiene sus papelitos adentro. Y bueno, pues como para ir, no sé, una fiesta al antro, no sé, me encantó. Y su correa es bastante larguita, tiene estas cadientas plateadas. Y me fascinó, la verdad me encantó, me encantó. Y esto también, la cadena también se le puede quitar, por si la quieres cargar así nada más como clutch. Y está súper bonita. Y esta me costó como 5 dólares 49 centavos, algo así. Estaba súper, súper barata. Y bueno, las chicas, si no tienen un Didis, Didis y Ross es lo mismo. Así que las cosas que encuentran en Ross las pueden encontrar en Didis y viceversa. También ahí mismo encontré este bolso que me enamoró. Es un clutch más bien. Y es este que está acá. Ay, yo cuando lo vi dije, me lo llevo. Es este de aquí, tiene besitos labiales. Y bueno, es estampado de cebra. Y trae, la manija trae este, esto que está aquí, que es en forma de labios. Y se ve súper bonito. Del otro lado viene igual. Y bueno, es de cierre, que también está bastante bien porque no se abre así nada más. Y es bastante espaciosa. Y esta igual, chicas, está en oferta por 4.99. Así que está súper bien. Me fascinó. Me encantó todo. Y está súper bonita. Hasta la cajera me dijo, ay, qué bonita está. Y bueno, fue esa. Otra bolsa que compré fue esta que es la que traigo ahorita ya cargando. Y es esta que está aquí. Este color me encanta. Tampoco tenía una de este color. Y dije, vi esta y dije, ay, qué bonita. O sea, no es tan llamativa ni nada. Es muy simple. Miren. Tiene un cerro aquí. Tiene dos bolsillos a los lados. Y lo único de detalle es este circulito dorado. Es muy simple. Es de un solo cierre. Y bueno, por dentro es bastante espaciosa. Y me gustó mucho. Por esta pagué como, creo que 10 dólares. O 11 dólares. No me acuerdo. Pero igual, muy económica. Y bueno, ahora sí voy a pasar a los zapatos. Y ahí mismo en Didis me compré estos que creo que estoy obsesionada con este color. Es como color camello o color caramelo más bien. Y me encantaron. Son así. Son como unos botines. Pero son bastante diferentes. Me gustó que viene aquí abierto. Y luego trae estos como cinturoncitos. Me fascinaron. Son muy bonitos. Y pues bueno. Estos igual son de Didis. Y estos costaron. Déjenme ver. Aquí está el precio. 9.99. Se me hicieron bastante, bastante económicos. El material es como tipo piel también. Y están muy padres. Y... Ay, perdón. En Didis también, chicas, encontré estos botines. Que son... No sé. Al principio yo estaba con la idea de comprarlos. Pero puestos se ven súper bonitos. Son cortos. Me encantaron. A mis hijas también les encantaron. Y ya se los ponen porque son de la... Ya me alcanzaron y son de mi misma medida. Así que ahorita están aprovechando. En agarrar mis botas. Y bueno. Son estos de aquí. Se ven muy padres puestos. Y estos igual me costaron como 10 dólares. Ya no tienen precio. Porque como les digo. Ya los usamos. Y bueno. Voy con estas botas que también, chicas, son de Didis. Ay, Dios. Y son estas. En ese mismo color. Y son así. Yo realmente andaba en busca de unas de este color desde hace como dos años. Y no las había podido encontrar. Y bueno. Este año sí corrí con suerte. Y las encontré. Son bien simples. Son así nada más de meter. Y aparte están calientitas por dentro. Me encantan. Son súper simples. Súper bonitas. Y pues es como tipo piel el material. Y estas me costaron en Didis también creo que... 12.99. 12.99 me costaron esas botas. Y bueno. Otros zapatos fueron en el Suami. Estos los compré en el Suami. Y estos son unos como... Ay, no sé. Me encantaron. Miren. Están abiertos. Están altos. Y trae agujetas acá. Está muy bonito. El color es como café oscuro. Y pues me gustaron mucho. Me gustaron mucho. Todavía no los he usado. Y estos me costaron... Si no me equivoco... Como 7 o 8 dólares. Ya no recuerdo. Pero súper, súper económicos. Y me gustaron bastante. Este fue en el Suami. Después, chicas. Otros zapatos que compré. Estos son de Charlo Rus. Charlo Rus tuvo una oferta de compra... Uno y el otro por 5 dólares. Que casi siempre... Esa es la oferta que tienen en zapatos. Y bueno. Los primeros que agarré fueron estos negros. Que ya muchas han visto este estilo. Y a mí desde cuando... Bueno, desde cuando quería un zapato así. Y son súper cómodos, chicas. Súper cómodos. Ay, no. Con estos puedes pasarte toda la noche. Caminar, bailar, lo que tú quieras. Y no te cansas. Son muy, muy, muy cómodos. Me encantaron. Estos costaron... Ay, ya no recuerdo. Ya no recuerdo, chicas. Pero creo que... Por los dos pares. Que habré pagado como 45. Más o menos. Porque ya saben que los zapatos de ahí son... Pues son caritos, ¿no? En precio regular. Sí, salen como en 40. Algo así. Y el segundo par. ¿Qué compré? Que yo no tenía zapatos rojos. No tenía zapatos rojos. Y yo dije... Pues... Sí tenía ganas de comprarme unos zapatos rojos. Pero nunca había encontrado unos que realmente me llamaran así. De que verlos y... Qué hermosos zapatos rojos. Entonces, estando ahí en Chalorrus ese día... Que fue que por eso que compré los dos pares. Me encantaron. Fue así como que... ¡Qué bonitos! Y... Tal vez a ustedes les parezcan simples. Pero a mí me encantaron. Y son estos zapatos rojos. Altos. Hermosos. Tiene este detalle aquí en el empeine. Y se ve súper, súper bonito el pie. Me encantaron. Y a mi esposo también le encantaron. Y me dijo... Llévatelos. Porque se miran súper bonitos en el pie. Y... Me fascinaron. Y aparte también son cómodos porque son de plataforma. Así que... Pues el tacón viene siendo como este tanto. Y están súper bonitos. La verdad. A mí me encantaron. Y también la cajera. Cuando los estaba pagando me dijo... ¡Qué bonitos zapatos! Y bueno. Esto fue todo de zapatos, chicas. Ahora sí voy a ir con lo que es la ropa. Y bueno. Voy a empezar con los pantalones que es lo más poquito que tengo. Estos pantalones que están aquí son... Estos los compré en el swap. Y estos son así. Son como tipo... Como tipo jeans. Pero no son jeans. Entonces, este... Me fascinan. Son... Pues se estinan. Pero son bastante cómodos. No sé. Me encantan. Son... Son muy bonitos. Muy cómodos. Me compré. Estos son en azul marino. Y los que traigo puestos hoy son negros. Y me encantan. Son súper cómodos. Y lo que me gusta es que hay unos que son así. Que no tienen cierre. Pero que te aprietan de arriba. Y te saca la llantita. Entonces, estos nuestros se amoldan súper bien. Y me fascinaron. Estos fueron en Papaya. No sé si ustedes conozcan esa tienda que se llama Papaya. Pero bueno, aquí en donde yo vivo. Bueno, no en donde yo vivo. En otra ciudad hay una tienda. Unos outlets que... Que bueno. En esos outlets hay una tienda que se llama Papaya. Y ahí compré estos leggings. Ay, ¿por qué se ve así? Dios mío. Compré estos leggings que son negros. Y tienen este detalle aquí como si fueran bolsillos. No son bolsillos. Solamente son unos cierres dorados. Y por dentro esto es tela de pants. Es súper, súper suave. Súper calientito. Para esta temporada están súper bien. Y me arrepentí después de no haber agarrado los otros colores. Estaban en verde militar y en café. Pero yo solo me traje el típico negro. Bueno, esos se costaron como 5 dólares. Después estos los compré en una tienda que se llama Fashion Max. Aquí donde yo vivo. Y bueno, estos son así. Son leggings también. Y son como estampado navideño. Pero con calaveras. Está raro, ¿verdad? Pero están súper bonitos. Y esos igual estaban en... Esos estaban en 4 dólares. Y también por dentro es así como tela de pants, de pijama calientita. Ay, no sé. Está súper bien. Y pues cuando se pone el tiempo de frío están muy bien esos. Y los otros que agarré en esa misma tienda fueron estos. Que igual son otros leggings. Igual, igual. Y son así de este estampado. Igual por dentro. La tela así de pants, digo yo, calientita. Súper bien. Y por 5 dólares creo que está bastante bien. En esa misma tienda que se llama... Ay Dios. Fashion Max. De la... Perdón, chicas. De la que les digo que está aquí donde yo vivo. Donde compré los leggings. Eh... Tenían ofertas del 50%. Así que bueno. Compré esta blusa que está aquí. Y es así. Es color beige. Aquí tiene como un... ¿Qué animal será ese? No sé. Pero... Está súper bonita. Y a los lados trae como... Trae este... Encaje. Así. Muy, muy, muy bonita. Y esta estaba al 50%. Me costó 5 dólares. Y bueno. De atrás es así. Está súper bonita. Me gustó mucho. Ahí mismo compré esta. Que es... Esta ya la he usado. Y esta es una verde así. Súper sencilla. El color me gustó mucho. Porque es de temporada. Es un verde oscuro. Bien bonito. Es de manga... No es sin manga. Pero la manga queda como aquí. Y... Está muy padre la verdad. Es un poquito más larga de atrás. Queda enfrente. Y esta la he usado con accesorios dorados. Y se ve preciosa. Me encanta. Y si dije... No. Pues si está tan sencilla. Tú la acomodas a tu gusto. Y queda... Muy bien. Igual me la compré en este color. Que es un color café. Y... Igual es súper sencilla. De mismo estilo. Me encantó. Está todavía no lo he usado. Trae aquí. Y estas me costaron igual. 5 dólares. Ah. Ahí también me compré esta. Que esta es una blusa morada. Déjenme serás maestro. Y trae esta manita. En medio. Y es de tela... Es esta tela. No sé cómo le llamen a esta tela. Pero es tela así como calientita. Medio calientita. Y está muy bien. Esta igual me debe haber costado 5 dólares. En el swap, mis chicas. Estaba una señora que tenía unas blusas. En súper remate. Y... Lo malo es que ya no ha vuelto a ir. O sea, si de aquí yo la encontré. Ya no volví a ir. Ya no volví a ir. Y... Ay. Yo no sé por qué. Dejan de ir. Cuando... Cuando encuentras a alguien que vende cosas buenas. Pues ya no va. Yo no entiendo eso. Pero bueno. Ahí con ella compré esta blusa. Que no es de temporada, chicas. Pero el precio estaba súper bien. Estaban en 3 dólares. Y bueno. Es así. Es de esas que son holgaditas. Y creo que con jeans queda muy bien. Atrás tiene ese detalle así abierto. Me encantó. Esta me gusta cómo se ve. Se ve muy bonita. Y del mismo estilo. Tengo esta otra que es así de estampado como cheetah o leopard. Y es igual. Igual, igual. Del mismo estilo. Igual está abierta de acá atrás. Y está súper bonita. Estas ya las he usado y me encantan. Y por 3 dólares creo que está súper bien. Con ella también compré estas. Pero estas estaban en 5 dólares. Que de todas maneras está súper bien el precio. Y son como unos suéteres así de esos holgaditos. Muy bonitos. Que los puedes accesorizar como tú quieras. Y son simples pero bonitos. Y este es así. Este es un tono como menta. Me encantó. Está súper bonito. Y por 5 dólares está súper bien. Y el otro que compré del mismo material es este. Pero en un tono beige. Y este sí ya lo he usado muchísimo. Porque va con todo. Está muy padre. Y como yo tengo bastantes legis estampados. Creo que le queda muy bien este tipo de blusas. Y bueno. Ahí mismo compré esta sudadera. Que es así. Pero el detalle de las mangas me encantó. Es como. Dios santo. Es como tipo piel. Y me fascinó. Esta también costó 5 dólares. Y es como una. Es una sudadera. Pero me encantó. Me encantó. Me encantó. Está súper bonita. Y en Didis, chicas. Compré esta blusa. Que es así. Tiene estoperoles. Y tiene flores. Y está muy bonita. Y de atrás. Está abierta. Y te la pones con una blusa de tirantitos. Y esta costó bien barata. Creo que estaba como en. 5 o 3 y algo. Más de 5 no costó. Muy, muy económica. En Didis también, chicas. Encontré esta otra. Que esta yo ya la tengo. Pero en tono como melón. Y la encontré en este tono. Y me encantó. Es beige. Tiene la torre de París. Y tiene, bueno. El puente de San Francisco. Tiene mucho estampado. Muy bonito. Y de atrás dice París. Sydney Chicago. Y bueno. Está súper bonita. Y esta estaba en oferta también. Por $6.50. Ahí está. Muy, muy, muy bonita. Me gustó mucho. En Didis también, chicas. Compré esta. Esta me costó $5.50. Lo que pasa es que ya la usé. Ya le quité el precio. Es así. Color beige. Y bueno. Tiene abierto aquí lo que es el hombro. Es manga un poquito larga. Así. El material me gustó. Miren. Es como bordado. No sé. Y de atrás. Trae un corazón. Y trae unas líneas ahí. En color como verde. Verde militar. No sé. Con beige. Está muy bonita. Me gustó mucho. Y muy económica también. Ahí huele en Didis. Me compré esta blusa. Que desde que la vi. Me gustó mucho. Es así. Es beige. También ando obsesionada con el beige. Es de manga tres cuartos. Tiene estampado de flores. Aquí enfrente está como tableadita. Es muy flojita la blusa. Y atrás trae estos botones. Está muy bonita. Esta ya la usé. Y esta costó como $6.00. $7.00. Ya no recuerdo bien. Igualmente en Didis, chicas. Compré esta blusa. Que es así. Es igual beige. Trae aquí enfrente lo que es un elefante. Con toques de colores. Y es una blusita así. Con manga tres cuartos. Muy sencilla. Pero muy bonita. Y me gustó mucho. Igual estaba en oferta por $5.50. Ahí está. Bueno. Igual en Didis, chicas. Ya voy a terminar. No se preocupen. Igual en Didis tengo. Compré esta blusa. Tipo suéter. Y me encantó. Trae aquí un tigre. Es como blanca. Con líneas. En toque dorado. No sé. Perdón. Plateado. Si se alcanza a ver ahí. Es manga larga. Y me encantó. Es así. De la espalda. Pues es simple. Y esta costó $3.49. Ahí está. Les digo ya, chicas. Que Didis es mi tienda favorita. Porque encuentras blusas bonitas. Y súper, súper baratas. Otra que compré ahí en Didis. Fue esta. Que está aquí. Que es como un también tipo suéter. Manga tres cuartos. Es así. Y por dentro tiene un forro de leopardo. Aquí que cubre la espalda. Porque trae esto abierto. Y está súper bonita. Es un poco más larga de atrás. Queda enfrente. Y me gustó mucho. Igual es simple. Le puedes poner el accesorio que tú gustes. Y esta estaba igual en oferta por $5.49. Súper bonita. Este otro también lo compré en Didis. Y es así. Es como una blusa. Pero bastante gruesa. Súper calientita. Me encantó. Es igual un poquito más larga de atrás que de enfrente. Tiene estrellitas en color melón. Y unas verdes. Como verde agua. Y en las estrellitas en medio trae unas piedritas. Se me hizo muy bonita. Muy, muy, muy bonita. Y de atrás viene completamente lisa. Y esta igual estaba en oferta por $3.99. Aquí está. $3.99. Y está súper bien. Hay en Didis también, chicas. Este ya lo usé. Este es un suéter. Y es así. Manga larga. Y trae aquí un corazón con color menta y coral así como degradado. Está muy bonito. Es simple, pero a mí me gusta. Y es un corte recto. Me encantó. Este ya lo usé. Me costó como $5 más o menos. Sigo con Didis, chicas. Este suéter que compré me fascinó. Era el único que quedaba. Y me lo traje. Es hermoso. Miren. Es un suéter. Y todo el suéter está lleno de la Torre Eiffel. Es en tono beige. Manga tres cuartos. Y me fascinó. De verdad me fascinó. Es igual más largo de atrás. Queda enfrente. Que está súper bien para los leggings con botas. Esa combinación a mí me encanta. Suéter con leggings y botas. Me fascina. Y este estaba por... Ya no tiene aquí, pero creo que estaba como por $6 dólares. Me encantó. Otro suéter que me traje de ahí mismo fue este que está aquí. Es un... Es un como tipo cardigan. Más o menos así. Porque no trae botones ni nada. Simplemente queda así abierto. Es bastante largo. Me encantó porque es en tono negro con gris y va con todo. Y este me costó... Ay, ¿por qué estoy hablando así? Creo que me voy a enfermar. Ok. Este costó $6 dólares con 99 centavos. Y pues estaba en oferta. Y bueno, chicas. En esta tienda que les digo que se llama Papaya. Ay. Tuvieron ofertas. Y me compré este suéter que está aquí. Que me encantó cuando lo vi también. Es un suéter negro. Súper calientito. Se siente. Y tiene el estampado de... Tiene cabecitas de tigres por el suéter. Así por la parte de enfrente. Y aquí en los hombros. Está muy bonito. Muy bonito. Me encantó. Por atrás es liso. Y el suéter es cortito. No es largo. Pero igual está súper bonito. Y este me costó $5 dólares, chicas. Aquí está. ¿Dónde está? $5 dólares. Ya lo habían rebajado mucho. Y yo lo agarré por $5. Y esta es la tienda. Papaya. ¿Ok? Ahí también en Papaya compré este otro suéter. Que es así. Es todo así de estampado de leopardo. Está súper, súper bonito. Manga larga. Manga larga. Y bueno. Es así. Es igual cortito. Y está súper bonito. Y este me costó $10 dólares, chicas. Este me costó un poquito más. Pero igual está súper, súper bonito. Y pues bueno, chicas. Hasta aquí con las compras de ropa y zapatos. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por ver. Muchas gracias a todas por darme siempre su apoyo. Saben que las quiero muchísimo. Les mando un beso. Mil gracias. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!